La banda show de Caucagua es una agrupación hecha por niños y sus profesores que lo van incluyendo de cómo van a manejar los instrumentos. Aquí vamos a ver algunas escenas de estos muchachos que día a día mejoran su calidad interpretativa y nos están apoyando en estos carnavales de Caucagua 2013. ¡Gracias por ver el video!